Ya me voy ahorita mismo de tu lado Los recuerdos y los odios que queden en el pasado Lo nuestro se acabó, no quiero saber más de ti ¿Para qué seguirle al cuento? Ya olvídate de mí Mañana será otro día en que lo piense mejor Entonces te darás cuenta lo que valía mi amor Pero entonces será tarde para remediar tu error A mí ya no me convences, ya se me olvidó tu amor Ya me voy para otro lado A tus maltratos no me han acostumbrado Será mejor que busques por ahí A otro que aguante a ver si lo hay Y hoy no más chiquitita Adiós, doy gracias por haberme dado cuenta Que no me quieres nunca me tomaste en cuenta Todo mi amor que ciegamente te entregaba Y así acabó quien te quería y te adoraba Ya me voy para otro lado A tus maltratos no me han acostumbrado Será mejor que busques por ahí A otro que aguante a ver si lo hay Así acabó quien te empeñe